De ti me enamoré sin darme cuenta De ti me duele hoy tu indiferencia Soñé que entre mis brazos te quedabas Y hoy su recuerdo es mi canción Por la que amé y no me abó Partí y fue el dolor mi compañero Pasé pensando en ti días enteros Viví aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas De las muchachas del lugar Te buscaré, te buscaré, te buscaré Y juro que te encontraré Te encontraré, te encontraré Y ese día te amaré Yo te amaré, yo te amaré Por mi mal y por mi bien Partí y fue el dolor mi compañero Pasé pensando en ti días enteros Volví aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas De las muchachas del lugar Volví aquel lugar que frecuentabas Y te busqué en las miradas Y te busqué en las miradas De las muchachas del lugar Te buscaré, te buscaré, te buscaré Y juro que te encontraré Te encontraré, te encontraré Y ese día te amaré Yo te amaré, yo te amaré Por mi mal y por mi bien